Buenos días a todos. Yo no estaba programado para este panel. Ricardo me dio hace diez minutos que subiera a decir algunas palabras sobre el caso de Nelson Carvajal. Y lo hago con mucho placer porque estoy muy emocionado con este justo, aunque tardío, homenaje y reconocimiento a Nelson Carvajal y a su familia. Y es que el caso de Nelson reunió todos los elementos que explican la impunidad en el asesinato de periodistas, de ineficiencia judicial, de corrupción política, de ineficiencia también policial y complicidad policial. Y fueron muchos años los que dedicamos, junto con Diana Calderón, cuya ausencia lamento hoy mucho, a este caso. Infinitas reuniones en la cancillería, discusiones con delegados del gobierno, gestiones aquí, gestiones allá, viajes de Diana a la zona recopilando testimonios, pruebas, sufriendo intimidaciones. En fin, fue un proceso muy arduo que finalmente se dio recompensado con la decisión de la Corte que realmente marca un hito, un hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas. Que para mí es uno de los ejes fundamentales de la CIP ha sido este. Yo creo que es un ejemplo para el mundo lo que la CIP ha hecho y sigue haciendo en este terreno. Porque, como siempre hemos dicho, mientras no haya castigo para los crímenes contra periodistas, no se podrá garantizar una verdadera libertad de prensa. Y en esa campaña hubo varios hitos también que fuimos desarrollando. Hubo, me recuerdo, el proyecto de periodistas en riesgo, donde así fue un elemento muy importante. Y en ese caso, el ejemplo de Colombia, que transmitíamos mucho a los periodistas de México. En ese momento estaba comenzando en México toda la violencia del narcotráfico contra la prensa, fenómeno que nosotros ya hemos sufrido en carne propia de una manera brutal. Hicimos varias reuniones con periodistas y colegas mexicanos en Hermosillo, en Tijuana, en el DF, transmitiendo las experiencias nuestras, cómo habíamos hecho nosotros para defendernos de la ofensiva y de la oleada de violencia que desataba el narcotráfico. Y creo que fue útil, aunque al comienzo hubo mucho escepticismo por parte de los colegas mexicanos que no creían que nosotros estábamos exagerando las cosas, pero realmente lo que les corría pierna arriba era escalofriante y luego la realidad demostró que nos habíamos quedado cortos. Pero todas esas iniciativas de la SIP sobre cómo reducir el nivel de riesgo de los periodistas, qué tácticas aplicar, cómo luchar contra la impunidad, fueron muy decisivas. Así como la creación de la VRR, de la Unidad de Respuesta Rápida, que hicimos dentro del marco de la lucha contra la impunidad, también fue muy importante porque era tener periodistas de tiempo completo financiados por la SIP dedicados a la investigación de cualquier crimen contra un periodista, pero hacerlo de manera rápida, reacción inmediata, antes de que se embolataran los expedientes, de que ocultaran las pruebas. Había que reaccionar en forma inmediata, trasladarse al sitio de los hechos y empezar a mover todo el aparato judicial. Fue en ese marco de la VRR y con esos procedimientos que logramos, después de muchos años de brega, mover el expediente de Nelson Carvajal. Y con este feliz resultado, que como digo, marca un hito y sienta un precedente muy importante en esta lucha que ha sido un eje fundamental de la SIP. Y estoy supremamente complacido de estar aquí nuevamente y con la ocasión del caso de Nelson Carvajal. Muchas gracias. Gracias.